Hola amigos, esto es tierradevenados.com.mx, marca registrada, soy tu amigo Jesús Moreno Niño y continuamos con esta sección que nos han solicitado y que, bueno, ha sido bien recibida por ustedes, que hemos llamado Conociendo los secretos del Venado Corablanca. Muchos amigos nos preguntan, ¿cómo puedo saber si el rancho en el que voy a cazar tiene venados, tiene pocos, tiene muchos, tiene demasiados venados? Y luego también nos preguntan, ¿y cómo puedo saber si hay venados grandes? Es complicado, la verdad es complicado. Aquí te quiero decir, ¿es mito o realidad? Todos ustedes, todos nuestros seguidores, todos nuestros amigos tendrán la mejor respuesta. Yo sé que estoy ante una audiencia que conoce, que sabe, que son cazadores de muchos años, amigos nuestros de muchos, muchos años atrás, sé que conocen bastante. Esto no es una verdad, como lo he dicho, es mi punto de vista. Vamos a ver, ¿cómo puedo saber si en el rancho que voy a rentar o que voy a cazar hay venados? Es muy sencillo, tenemos dos puntos siempre en un rancho, tenemos el punto de concentración y el punto de dispersión. Ok, punto de concentración y punto de dispersión. Si vamos a ver una presa, obvio, vamos a ver muchas huellas, porque cada venado tiene cuatro patitas y cada vez que se va a mover, pinta cuatro, ocho, doce, dieciséis y así en múltiples de cuatro. Y si van cuatro venados, pues imagínate, cada vez que se mueven son dieciséis, treinta y dos, sesenta, o sea, ves muchas huellas. Ah, ¿qué de venados hay? Porque estás viendo un punto de concentración, estás viendo una presa en donde todos los animalitos pintan muchas huellas. Eso te está dando una idea equivocada del rancho. Yo te diría entonces, ve el punto de dispersión, porque esos cuatro venaditos no van a andar juntos todo el día, a lo mejor van a andar juntos media hora, una hora, pero después se dispersan y ahí es lo que tú debes de ver. Tú toma tu camioneta, tu cuatrimoto, tu racer, caminando, como lo quieras hacer, camina equis, yo no te voy a decir cuánto, un minuto y te atén tu camioneta, bájate y mira el piso. Si en el piso encuentras huellas chiquitas, medianas, grandes, nuevas, viejas, por ahí pasaron venados. Es un punto de dispersión. Vuelve a tomar tu camioneta, maneja tres minutos más, párate y bájate y revisa cuando mucho un paso, dos pasos máximo alrededor de tu camioneta. Si ahí ves venados, ves huellas de venados, perdón. Hay venados en el rancho y están dispersos, no están concentrados en la presa, no están concentrados en la pasta. Esa es una manera de evaluar a prox la cantidad de animales que puedes tener en un rancho. Recuerda que hablamos de ranchos intensivos, que son los que tienen cerco alto, que no se pueden salir los animales, y hablamos de extensivos. En un rancho extensivo tenemos entonces una población que técnicamente le llamamos flotante, porque tú puedes tener en la mañana 20 venadas en tu rancho y para mediodía están en el rancho del vecino, y a ti te quedan dos o tres nada más, pero en la tarde pueden venir 40 venadas y machos de los ranchos vecinos y vienen a tu lugar. O sea, son poblaciones flotantes. Nunca podremos decir, tengo tantos fijos y no se cambia. Son flotantes, recuerda. Luego nos dicen, ¿cómo puedo saber que el venado es grande? Ah, porque veo una huella muy grande que pinta inclusive los botoncitos. Las huellas normalmente son de 5 por 7 centímetros aproximadamente, y tienen los botoncitos de atrás. Pero eso nos dice que tenemos un macho a lo mejor corpulento, pero no. Eso no refleja de qué tamaño son las astas. Entonces, te puedes dar idea de cuánto tienes, de cómo se dispersan. Empiezas a ver las áreas preferenciales que hay, no las áreas de concurrencia masiva. Pero son temas complicados. Requieren mucha observación, requiere conocer que el venado tiene un lenguaje corporal de signos, de señales, de olores. Tienes que empezar a conocer la delándula, la tarsala, la metatarsala, el digital, la orbital, y empezar a buscar en dónde los venados dejan esas señales. Ese es su lenguaje corporal y de signos. Ahí es como puedes empezar a determinar si tu rancho realmente es un buen escenario para realizar tu cacería. Mito o realidad. Yo no digo que sea cierto. Es esta gran comunidad que hemos formado, que es Tierra de Venados, todos ustedes, amigos, los que tienen la mejor decisión si lo que acabamos de escuchar es mito o realidad. Esto es tierradevenados.com.mx, marca registrada. Síguenos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!